En el 2020 obviamente existió un cambio muy grande en el consumo, estábamos más en casa, la gente sí dedicaba mucho más tiempo a la cocina, también las compras habían sido diferentes, se utilizaba mucho más lo online, les recuerdo que todo este tipo de resultados que yo estoy nombrando son a nivel nacional, aplican a toda la Argentina, ese cambio del 2020 que habíamos visto el interés de la cocina se fue diluyendo a medida que la persona pudo volver a salir, y el asado, ese ritual argentino, era algo que lo tenía el argentino en el corazón, que lo quería cumplir, y cuando ni bien pudo salir, la juntada con amigos, el asado volvió. Lo que vemos un crecimiento muy grande hace varios años es de las hamburguesas, los chicos es su alimento favorito, al igual que las milanesas, entonces ahí también tenemos que estar, promocionar la carne bajuna con ese tipo de alimentos, y lo que sí notamos es una mayor concientización del alimento que el argentino consume.